Aunque Xavi tuvo éxito en su primera temporada al mando del Barcelona, en este momento se posiciona tercera en la liga y está preocupando a los aficionados, principalmente por su manera de jugar. Un club con mucha historia, con un estilo de juego único, que ha sido reemplazado por un bloque defensivo, que iniciaría bien, pero a lo largo del tiempo empezarían a encajar muchos más goles. Esto se debe a la salida de uno de los mejores volantes de la historia, Sergio Busquets, que ha estado durante 18 años en el Barcelona y su salida nos hace preguntarnos, ¿realmente la salida de Busquets es el principal motivo del mal momento que está pasando el Barcelona? Averigüémoslo. Para entender realmente el por qué el Barcelona ha tenido tantos problemas esta temporada, primero tenemos que analizar por qué Busquets fue tan importante en el equipo y cuál era su rol que cumplía. Bien, para iniciar tenemos que hablar de que el Barcelona siempre ha sido un equipo que le gusta mantener la posición de la pelota y controlar el partido de inicio a fin. Para eso usaban un único pivote y el jugador que encajaba perfectamente para esto era Sergio Busquets, ya que siempre que en la línea defensiva tenía la pelota, le daba la pelota a Busquets y Busquets era el jugador que pasaba el balón de zona defensiva a zona de mitad de la cancha. Era esa piedra angular para sacar el balón jugado y ser el jugador que no iba a tirar palones largos, sino que realmente lo que iba a hacer era pases cortos para encontrar al tercer hombre y encontrar al hombre libre, ya que tenía una mentalidad muy tranquila y podía sacar el balón jugando fácilmente, además de que siempre estaba muy acompañado para tener diferentes opciones de pase cuando la pelota le llegara. Por ejemplo, cuando la pelota la tenía Sergio Busquets, él siempre iba a tener 3, 4 o hasta 5 apoyos, porque tenía la opción de Gabi, tenía la opción de Franky de Jong, en este caso los tengo posicionados a ellos, pero pueden ser otros jugadores a lo largo de toda su pasadilla por el Barcelona. También tenía la opción de los carrileros, que en este caso tengo a Sergio y Roberto, y a Conde, además de los pases de seguridad que le podían generar por la espalda, tanto Christensen como arauja. Significa que siempre que él tenía la pelota tenía opciones de sacar el balón jugado y él iba a jugar con tranquilidad buscando quién era el hombre libre. Pero igualmente el rol de Busquets no era únicamente en fase de la salida de la pelota, sino también en la parte desefensiva, ya que era un jugador muy inteligente y que era la primera línea de barrera que tenía que proteger a su línea defensiva. En este caso cuando el equipo rival tenía la pelota, el jugador siempre lo que iba a hacer era ser muy inteligente y tapar la línea de pase con el delantero o el 9 del equipo rival. Este jugador lo que hacía era interceptar estos pases que podían llegar a venir al jugador del equipo rival y él se posicionaba por delante del jugador para tapar esa opción de pase y recuperar esa pelota. ¿Qué conseguía con esto Sergio Busquets? Que el jugador del otro equipo viniera a la mitad de la cancha y que el equipo del Barcelona pudiera salir más adelante. Que es algo que le gusta al Barcelona, pero es algo que vamos a ver más adelante sobre la presión y de dónde pone la línea defensiva el equipo del Barcelona. Pero entonces importantísimo mencionar que Busquets era un jugador que no era que estuviera con una marca fija, sino que realmente lo que hacía era tapar las posibles líneas de pase para que el equipo rival no encontrara a los jugadores de arriba. Y es que también desde la parte estadística hay que verlo, ya que en la temporada pasada cuando todavía estaba Busquets encajaban 0,52 goles por partido en su propia puerta. En cambio en esta actual temporada es un equipo que recibe 1,36 goles por partido, significando así que son un equipo al que le marcan el doble, casi el triple de goles de lo que pasaba la temporada pasada. Y es que acá nos empezamos a dar cuenta que principalmente el factor de Busquets es vital, ya que no hay tanta recuperación de pelota, además de que todavía no pueden sacar la pelota de zona defensiva a zona ofensiva. Con la salida de Sergio Busquets, el Barcelona ha buscado entre sus jugadores qué jugador puede llegar a reemplazar a Sergio Busquets, ya que nos damos cuenta que tenía rol tanto en parte defensiva como en parte ofensiva. Pero en este periodo han pasado muchas rotaciones, además de que en el periodo de transferencias llegó Oriol Romeu y Gundo Gan. Así que de los primeros experimentos que hizo el equipo de Xavi fue posicionar a Romeu como el jugador que iba a reemplazar a Sergio Busquets, además de los jugadores que ingresarían en este caso que es Joao Cancelo, Rafinha y Koundé en diferentes posiciones. Esto al inicio iba a funcionar, ya que Xavi era un jugador que era todoterreno y que cuando tenía que venir a la zona defensiva iba a acompañar siempre a Oriol Romeu. Pero qué pasaba, Franky de Jong es un jugador que ataca y que a veces no vuelve a sus espacios dejando siempre la parte de atrás un poquito descubierta, pero no había problema ya que Oriol Romeu venía con la permuta de Gaby y podía venir a marcar el jugador en esa zona, además de poder generar dos pivotes defensivos en este caso. Pero el problema realmente llega cuando Gaby encuentra esta lesión y el equipo tiene que buscar una solución a la ausencia de Gaby. ¿Qué pasa? El jugador que ingresa es Gundogan, que realmente es un jugador que tiene muy buen pie, que no lo podemos criticar porque tiene muy buen pie y en posesión de la pelota es importantísimo para el equipo ya que genera muchas opciones tanto en pases verticales como en pases horizontales. El problema realmente venía cuando el equipo atacaba y tenían que hacer esa transición de ataque a defensa, ya que ¿qué pasaba? Cuando el equipo rival recuperaba la pelota se iban a generar dos espacios detrás de Gaby y de Franky de Jong, ya que son jugadores que como dije anteriormente no regresan mucho. En este caso a la hora de no regresar se genera una inferioridad numérica que siempre iba a presentarse frente a Romeu, ya que si la pelota iba a estar por zona izquierda, Romeu tenía que venir con él y se generaba un espacio en esta zona para que el jugador del equipo rival ganara ventaja y pudiera contraatacar. Si el jugador aguantaba seguía pasando la inferioridad y le permitía al equipo tanto conducir como hacer un pase a la espalda. Entonces acá se genera el principal problema. Cuando el equipo pierde la pelota, Franky de Jong y Gundogan son jugadores que no hacen esa transición rápida para cubrir estas posiciones, cosa que sí hacía Gaby, ya que Gaby venía a esta zona, se generaba uno contra uno por esta zona y Romeu podría estar acá para no permitir el pase a este jugador. Y es que ¿cuál es el problema de que les ganen las espaldas a Franky de Jong y a Gundogan? Pues precisamente que de ahí se genera una cadena de acciones que puede llegar a ganarle la espalda a los centrales del Barcelona, ya que tiene una línea bastante adelantada como lo vamos a ver en este caso. Como Romeu tiene una marca de dos hombres, tiene que venir Araujo a ayudarlo y se genera un espacio a la espalda de Araujo, en este caso quedando solo el delantero para correr a las espaldas. En este caso no solamente lo vemos cuando Araujo sale a presionar, sino también el otro central puede venir a ayudarlo para hacer un dos contra dos en la mitad de la cancha, pero aún así los espacios se van a generar a las espaldas del Barcelona. Y es que en muchas jugadas hemos visto como a las espaldas del Barcelona les ganan por velocidad tras del hecho, pues porque los centrales del Barcelona no son bastante rápidos a comparación de los delanteros de la liga española, que esta temporada son bastante ágiles y rápidos. Y otro problema que vemos en este Barcelona en la mitad de la cancha es la impaciencia que tienen sus jugadores cuando tienen la pelota en la mitad de la cancha. Conocíamos que Utquets era un jugador que hacía pases muy cortos, a veces por eso pasaba frente a los rivales con un perfil bajo. Pero ¿qué pasa? Lo que es de Jong y Orol Romeu son jugadores que a veces tienden a ser muy impacientes y en vez de realizar un pase corto o un pase de seguridad, lanzan un balón en largo y tratan de pelotear, cosa que al Barcelona no le gusta y que no son un equipo de ganar los rebotes, ya que precisamente lo que es Gundogan, de Jong y Romeu no hacen recorridos muy largos. Significa que para ganar el rebote tienen que hacer recorridos largos para poder ganar el balón si le llega a uno de los extremos. Entonces la impaciencia también es uno de los problemas de la mitad de la cancha del Barcelona. Además de los errores individuales que también se presentan en la mitad de la cancha cuando vuelven a la mitad de la cancha Joao Félix, Jamal o Rafinha, ya que muchas veces para no recibir esos balones por arriba y esos pelotazos vuelven a la mitad de la cancha y como son extremos tratan de buscar el regate desde mitad de cancha y pierden la pelota. Y en este caso se genera un contraataque para el equipo rival. Otro problema del Barcelona está en la salida de balón del equipo rival, ya que normalmente el Barcelona le gusta presionar alto, es un equipo de los equipos que más presionan alto en la liga y que presiona siempre por el carril central. Si nos damos cuenta Oriol Romeu sube y en la mitad de la cancha se genera una igualdad numérica con la posibilidad siempre de recuperar la pelota, cosa que lo venían haciendo muy bien al inicio de la temporada recuperando en la mitad de la cancha. Pero los equipos rivales empezaron a dar cuenta que el Barcelona siempre hacía esto y generaron la opción para poder vencer esta presión del Barcelona que fue la siguiente. Pues el equipo rival lo que iba a hacer era un cuadrado en la mitad de la cancha para hacer un 4 versus 3 en la mitad de la cancha. ¿Cómo iban a hacer esto? Regresando un extremo y desencuentra cuando generan un cuadrado en la mitad de la cancha se genera una superioridad y Oriol Romeu dependiendo del jugador que llegue a marcar es donde se va a generar la superioridad. En este caso si Oriol Romeu viene acá hay una superioridad por la parte de atrás de Gundogan. Siempre va a haber una inferioridad en la mitad de la cancha cuando el equipo rival pone cuatro hombres. No siempre ponen un cuadrado pero cuando el equipo rival busca superioridad y logra posicionar un 4 versus 3 en la salida del Barcelona el Barcelona no encuentra cómo marcar a los jugadores y el equipo rival busca fácilmente espacios a las espaldas de la línea de presión del equipo. ¿Y qué pasa? Lo que es Romeu, De Jong y Gundogan no son rápidos para volver y dejan a su línea defensiva bastante desprotegida para cualquier uno contra uno o regate. En ataque el Barcelona cambia su estructura de juego y se posiciona en un 3-2-5 como lo estamos viendo ya que Joao Cancelo viene de pivote dejan una línea atrás y los ochos suben para ingresarse con la línea ofensiva. ¿Qué pasa? Cuando quedan con estos jugadores en ataque a Xavi le gusta rotar sus posiciones y que siempre sus jugadores varíen de posición para sorprender al equipo rival. Y es que esto se va a ver complicado por la parte de la edad de Lewandowski ya que le piden a Lewandowski siempre venir acá entre John y Gundogan para que uno de estos dos jugadores se meta en la parte como delantero y sorprenda a los centrales del equipo rival. Pero la edad a Lewandowski no le permite siempre hacer tantos recorridos y salir de esa zona entre los centrales para salirse de esa parte de la marca que normalmente los equipos le hacen a un delantero cuando se posiciona como único punta. Y es que precisamente esto se da cuenta el equipo rival que siempre son las mismas rotaciones. Lo que hacen siempre es Rafinha cerrarse, Gundogan abrirse y Lewandowski viene a la posición de Gundogan. Pasa lo mismo por el otro lado. El que se va a cerrar en este caso sería Jamal que viene a cerrarse como punta, Lewandowski puede abrirse y De Jong que hay. Pero es un equipo que realmente siempre busca las mismas rotaciones y que se vuelve un equipo bastante predecible cuando tiene la posición de la pelota. Además de que Lewandowski normalmente muchas veces no sale de allá de la parte de la mitad de la cancha y se generan siempre una marca de dos contra uno bastante férrea. ¿Y qué pasa? Lo que termina sucediendo es que en últimas lo que es Joao cancelo y con D terminan centrando bastantes balones buscando siempre cabecear por la parte alta y buscar a Lewandowski por la parte alta. Cosa que no le gusta al Barcelona y que no funciona bastante ya que sabemos que es más fácil marcar cuando la pelota ingresa. Rastrero al piso a quien cuando ingresa por parte de centro ya que normalmente los defensas son más altos que los delanteros y pueden marcar fácilmente al delantero para poder llegar a rechazar estos balones. Así que estos serían los tres principales problemas que tiene el Barcelona. ¿Qué entrenador puede llegar a solucionar esto ya que sabemos que Xavi va a salir a final de la temporada? Déjenme en los comentarios qué entrenadores les suena para el Barcelona y creen que encajarían bastante en este plantel. Y también déjenme para ustedes qué otros problemas ven en este Barcelona que realmente a pesar de que van terceros en la liga es un fútbol que no está gustando y que realmente no vemos en los partidos es una estructura bastante clara por parte del plantel de Xavi Hernández. Suscríbanse para que este canal crezca mucho más y les lleguen todas las notificaciones de los nuevos vídeos. Así que nada, hasta luego.